Hola muchachos, muy buenos y felices días a todos mis hermanos de TikTok. Pues nada más para recordarles y decirles que es un video, un corazón, un comentario y un comentaz. Y también para presumirles lo que hago. Pero acuérdense que yo soy comercianta, yo soy tianguista. Entonces, pues aquí miren tenemos estas bocinas, estas ricas y deliciosas bocinas. Estas ricas y deliciosas bocinas que son Bluetooth. Esta bocina que es de 6 pulgadas, 6 y media pulgadas. Que está en 300 pesos, amigos y amigas. Esta bocina Bluetooth está en 300 pesos. Llévela, 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 llévela. Como esto está en 300 pesos. Es para la memoria micro, USB, radio FM. Y está en 300 pesos. Ahí está la bocina. Y también tenemos como esta. Un poquito ya más grande. Esta es de 6.5 pulgadas. Esta ya viene con lo que es el micrófono control. También es de Bluetooth. Para la memoria micro, la USB, radio FM. Trae entrada para el micrófono. Para tu karaoke. Y esta pues ya es más grande que la otra. Y esta está en 450 pesos, muchachos. Esta está en 450 pesos. Hay más grandes, pero hoy no las traje. Pero también contamos con las más chicas. Las más chicas también exactamente son para la memoria micro, USB, radio FM y Bluetooth. Y como esta, está en 100 pesos. La mínima y valiosa cantidad de 100 pesos. Para el que guste, pues ya sabe dónde estoy. Estoy en León, Guanajuato, México. Y estoy a sus órdenes para todos mis hermanitos de TikTok. Tic, toc. Tic, toc. Tic, toc. Tic, toc. Tic, toc. Tic, toc. El viejo. ¿Por qué es una punta que ahora se tiene una punta mal? Nada. ¿Pone de perros malas? Ah, sí. ¿Por qué es una punta que ahora se tiene una punta mal?